En esa región del Bajo Cauca y el sur de Córdoba han estado amenazando a las comunidades y han estado realizando toda clase de fechorías. Gracias a la información de la gente de bien, de la red de cooperación cívica, de las personas de la región, logramos obtener la información necesaria para adelantar esta operación que además de los resultados en contra de la estructura que acabo de mencionar, logramos también la incautación de ocho fusiles, 20 equipos de combate con todo el material de intendencia de estos delincuentes, municiones, material de comunicaciones y de intendencia, bastante material. Otra situación que queremos informar de esta operación es que con esto se evitan confrontaciones en el área. Saben ustedes que los delincuentes del Clan del Golfo están enfrentados contra un grupo que se ha armado entre narcotraficantes asociados. Ese grupo de narcotraficantes asociados corresponde a unas estructuras del ELN, del residual 36 y 18, de lo que eran las FARC, y de los caparrapos. Entonces, la confrontación entre ese grupo de narcotraficantes asociados y el Clan del Golfo, pues ha generado una serie de desplazamientos en épocas anteriores en esa región y es lo que estamos evitando en este momento. Estamos combatiendo a unos y a otros para evitar que producto de sus actividades delictivas, repito, dedicadas al narcotráfico, a la minería, a la extorsión, pues resulten afectando a la población civil. General,